Hey, if you need to do these outstails or no no? Somos de la noche, nos fuimos de roces Por goy a los locos que ustedes me conocen Me conectan en el ego, pa' que se lo busen Incluso no tiene por el día, eso no es un salario Me complico, como te explico De donde me gusta pasar la rica Como te explico, como te complico De donde me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, te movemos a los zapatos Cuando fue violento, aparecemos a nadie Tomando vino y algunos fumando mal La policía está molesta porque Se puso buena la fiesta, pero Estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo en tag, ya manejé el trinco Me complico, como te explico De donde me gusta pasar la rica Como te explico, me complico De donde me gusta pasar la rica Como te explico, de donde me gusta pasar la rica Como te explico, de donde me complico De donde me gusta pasar la rica Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Yerre, we tu, we have a noat Babylon Yerre Udo, Udo, Leland Yerre Udo, Udo, Leland C4 1,2,3,4,2,0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!